Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Aquí estoy, a punto de coger un vuelo para Madrid. Voy a comentar esta noche en Movistar el Venezuela-Canadá y voy a comentar, por supuesto, en Cope el España-Alemania. Vais a tener vídeo de esos dos partidos y también, por supuestísimo, del Portugal-Francia. Vaya día que tenemos los futboleros, ¿eh? Vaya día tan especial entre Eurocopa y Copa América. Bueno, ya tenéis, seguramente habéis visto el vídeo que os he sacado con el resumen, con todas las imágenes del Argentina-Ecuador, ese triunfo de Argentina por penaltis y os prometí en ese vídeo, y lo vamos a hacer, porque tengo, justo sale el vuelo ahora, pero me da tiempo justo para haceros este vídeo, con las notas de Argentina y de Ecuador. De 0 a 10, las notas de Argentina, ¿qué pasará con Leo Messi? ¿Qué nota le pondré a, no sé, por ejemplo, a Lautaro? Y con Ecuador, Caicedo, que hizo un partidazo, Domínguez, por supuesto, el portero Divo Martínez. En fin, vamos con las notas del Argentina-Ecuador, cuartos de final de la Copa América. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Yo siempre, en estos vídeos de notas, sobre todo lo hago para dar un segundo análisis del partido y también para saber vuestra opinión. Muchos habréis visto ya el partido entre Argentina y Ecuador, está apasionante la Copa América, igual que la Eurocopa, y yo creo que las notas merecen mucho la pena que las hagamos. Así que vamos a arrancar con Argentina, que era el equipo local. El Divo Martínez, una vez más héroe, el Divo Martínez, amigos de Mundo Maldini, una vez más héroe de la selección argentina, con dos penaltis parados. Es verdad que en el gol prácticamente no puedo hacer nada, en el gol de Kevin Rodríguez, pero desde luego yo creo que Divo tiene que tener una nota altísima, porque parar dos penaltis, los dos seguidos en la tanda y meter a Argentina en semifinales, un 9,5 para el Divo Martínez. Una vez más, héroe de Argentina el Divo Martínez. Un 9,5 para el Divo Martínez. Vamos con Molina. Llegó alguna vez al ataque, pero no me parece que hiciera un partido excesivamente brillante, sinceramente. No me parece que hiciera un partido excesivamente brillante Molina. Le voy a colocar un 6,5 a Molina. 6,5 para Molina, que en cualquier caso es el lateral derecho titular de la selección argentina, de eso nadie tiene ninguna duda. Vamos con Romero. Buen partido del Cuti Romero. Está siendo uno de los mejores centrales de esta Copa América, sin duda, el Cuti Romero. Bastante bien al cruce. Hubo momentos en los que sufrió Argentina. Ecuador para mí hizo un buen partido. Un 7 para el Cuti Romero. 7 para Romero. Y vamos con Lisandro. Vamos con Lisandro, el otro central, que a mí me parece que se ha impuesto la selección argentina con total justicia, al propio Otamendi, que luego marcó el penalti decisivo. Por cierto, luego lo hablamos de él. Pero Lisandro, además que marca el gol. Marca el gol de Argentina en este empate a uno entre Argentina y Ecuador. Esa pelota al segundo palo. Muy listo que hace ese balón ahí al segundo palo. No se ha jugado a balón parado. Me parece que Lisandro tiene que tener mejor nota que Romero, aunque solo sea por el gol también. Y porque defendió bastante bien. Un 7,5 para Lisandro Martínez. 7,5 para Lisandro. Vamos con Tagliafico, que al final se ha impuesto a Acuña en el lateral izquierdo. Empezó jugando a Acuña. Finalmente ha sido Tagliafico el lateral titular. Por cierto, gracias a los amigos del aeropuerto, porque me dejan siempre un espacio para grabar aquí vuestros vídeos. Dios, cuando hemos pasado el control de pasaportes, el control de pasaportes no habrá de falta, el control de metales, el típico. Ahí todos los que estaban en la puerta preguntándome, ¿cómo ves a España hoy? Y tal. Cada vez que pasas por aquí gana España. Porque también estuve hace unos días antes del partido de octavo. Le dije, bueno, vamos a ver. Les he dicho que ya tienen que, bueno, todos son mundo maldinianos, por supuesto. Tienen ahí en Mundo Maldini ya el porcento que lo estamos recontrapetando entre Eurocopa y Copa América. Ya os diré las cifras porque vais a flipar. En fin, bueno, creo que me he quedado con Tagliafico, ¿no? Un 6. Me he liado un poquito. Un 6. Un 6 para Tagliafico, llegando por la banda izquierda. Le ha quitado el sitio a Acuña. Un 6 para Tagliafico. Vamos con McAllister, que está imponiéndose en el centro del campo de Argentina. Participa, por supuesto, en el gol. De hecho, es una asistencia de McAllister, el gol de Lisandro. Y creo que estuvo bastante bien. Bien, haciendo prácticamente de eje en el medio campo. De eje en el medio campo. La posición que debía ser para Paredes está siendo para McAllister. Luego con Enzo y con... Bueno, fue más un 4-4-2. Ya lo he explicado en el vídeo del resumen del partido. McAllister para mí un 7,5. Bien con la pelota, para mí un 7,5 para McAllister. 7,5 para McAllister. Vamos con Enzo Fernández. Tengo que decir que Enzo Fernández, gustándome mucho, creo que ha pegado un pequeño bajón de nivel con respecto al Mundial. Y en el Chelsea no me disgustó. Ya os lo he dicho muchas veces. Además, jugando por delante del pivote muchas veces, llegando mucho más al área. Yo creo que eso lo ha visto claramente Scaloni. Le está colocando más arriba. Para mí, para Enzo, un 6,5 en el partido. Tampoco me parece que ha sido un partido brillante. 6,5 para Enzo Fernández. Jugador que me gusta mucho. Pero que creo que ha pegado un pequeño banjoncito en su nivel. Vamos con Nico González. Que empezó jugando en la izquierda. En la Fiorentina le vemos mucho más en la derecha. Pierna cambiada. Él es zurdo, por supuesto. Jugó por la izquierda Nico González. Pues no participa mucho. Un partido yo creo que discreto de Nico González. Le voy a colocar un 5,5 a Nico González. Muy discreto partido de Nico González. Rodrigo de Pol. Jugó a veces como interior. A veces un poquito más pegado a la banda derecha. Mucho recorrido. Hace el penalti. Bueno, esa es mala suerte. El penalti que luego falla en el Valencia. En el tiempo reglamentario. Con 0,1 para Argentina. Con 1,0 para Argentina. Un 6,5 para mí, para Rodrigo de Pol. Que en cualquier caso, por el trabajo. Por la intensidad con la que juega. Sigue siendo titular indiscutible con Argentina. Y yo lo entiendo. Vamos con Leo Messi. Esta es una nota. Esta seguramente es la nota que muchos esperáis más. Porque la del Digo estaba clara. Leo Messi, en mi opinión, hizo un muy mal partido. Tengo que decirlo. Hizo un muy mal partido. Luego él, después de clasificarse por penalti. Lo reconoció. Que no estaba bien. Ya lo hicimos. Hicimos un vídeo sobre Leo Messi en esta Copa América. Con todas las imágenes de lo que había hecho. Los dos partidos que había jugado. Contra Canadá y Chile. Le vi poco participativo. Un momento en la segunda parte. Que se metió un poquito más. Pero participó muy poquito. Pasó muy de puntillas. Y encima falla el penalti en la tanda. Que eso tiene que contar también. Falla el penalti en la tanda Leo Messi. Así que Leo Messi suspende. Un 4. Ya sé que es poco habitual. Esto tiene una buena... Se puede ver la botella medio llena. Con un mal Leo Messi. Que suspende, en mi opinión, en este partido. Argentina al final está en semifinales. En cuanto mejore un poco Leo Messi. Se levanta en otra Copa América. Pero de momento, para mí, en este partido. Un 4 para Leo Messi. Sin ningún auto va a ser titular. En la semifinal contra bien Venezuela o bien Canadá. Y luego Lautaro. Lautaro fue titular. Ya lo había sido contra Perú. Pero ese era un partido intrascendente. Fue titular el primer día. En el que de verdad se demuestra que le puede quitar. O que le está quitando el sitio a Julián Álvarez. Por los goles que ha metido. Y la verdad. Fue el primer partido que no marca en esta Copa América. Y estuvo bastante flojo. Estuvo bastante flojo. En el partido Lautaro. Le voy a colocar un 5 pelado. Y no más de un 5 pelado a Lautaro. Luego al final entró Julián. Que marcó un penalti en la tanda, por cierto. Hablando de Julián. Entró en la segunda parte. Le voy a colocar un 6. No participó prácticamente nada. O muy poquito. Y es verdad que marca el penalti en la tanda. Así que un 6 para Julián. Otamendi. Que jugó pocos minutos. Pero suficientes como para puntuarle. Porque marca el penalti decisivo. Le voy a colocar un 6 y medio. Y Lo Celso. Que la verdad que casi no participó cuando entró. 5 y medio para Lo Celso. Montiel. Juega nada. Prácticamente nada. De hecho entra para tirar el penalti. Que marca, por cierto, en la tanda. Montiel. Es especialista en los penaltis. Que marcó el penalti del Mundial decisivo. Así que sin calificar Montiel. Y Scaloni. Le voy a colocar. A ver. Scaloni. Bueno, el planteamiento yo creo que es lógico. Es el 4-4-2. Nico González en la izquierda. Se cae del equipo Di María. Quiso amarrar un poquito más. Lo que son más tres centrocampistas puros. Como De Paul. Enzo y McAllister. Y el desborde lo podía dar Nico González. No le debe convencer por la izquierda Di María. Lo prefiere por la derecha. Lo dejó fuera del partido. Yo creo que tampoco fue una actuación. Como director de campo. Excesivamente buena. Un 6-5 para Scaloni. 6-5 para Scaloni. Y vamos con Ecuador. Por supuesto que sí. Vamos con Domínguez. Portero que me gusta mucho, por cierto. Domínguez tuvo un par de intervenciones bastante buenas. Le voy a colocar un 7 a Domínguez. Un 7 a Domínguez. Preciado. El lateral del Esparta de Praga. Que es un ida y vuelta fantástico. Un lateral que llega mucho y bien al ataque. Le voy a colocar un 6-5. Yo creo que un 6-5 está bien para Apreciado. Torres, el central. Central derecho. Bueno, bastante contundente. Bien por arriba. Prácticamente no pasó ningún apuro. Un 7-5 para Torres. Defenderon bien los dos centrales. Y me gustó más William Pacho. Que además tuvo alguna pelota en profundidad también fantástica. Yo a William Pacho le coloco un 8. Sinceramente un 8 para Pacho. Creo que estuvo muy bien el zurdo de Leintracht. Central que para mí se le queda pequeño a Leintracht. Me está pareciendo los mejores centrales de la Copa América. Ya está eliminado. Veremos qué pasa a final del torneo. Pero un 8 para Pacho. Incapié en el lateral. Hay una jugada en la que puede ver amarilla. Que él rápidamente pide perdón. Yo creo que no le vimos demasiado en ataque tampoco. Incapié un 6-5 para Incapié. Vamos con Kendri Paez. Era un partido complicado para él. Un partido de una tremenda responsabilidad. Tremenda presión. Para mí jugó demasiado pegado a la banda. A mí me gusta un poquito más con libertad Kendri Paez. A veces se pegó mucho a la banda. Partido discreto de Kendri Paez. Un 6 para Kendri Paez. 6 para Kendri Paez. Grueso. Que estuvo bien. Fue la novedad en el centro del campo. Estuvo bien. Trabajador. No perdió muchos balones. Un 7 para Grueso. Vamos con Franco. Que es un jugador del que se habla poco. Pero es muy importante la selección ecuatoriana. Muy importante. Franco. Para mí un 7. Por el trabajo que hizo en el mediocampo. Es que esa pareja de Grueso-Franco funciona muy bien. No olvidemos que Argentina no le puede ganar a Ecuador. El partido acaba de empate a uno. Y Argentina en el tramo final acaba casi pidiendo la hora. Porque hay un par de ocasiones de Ecuador. Sobre todo una bastante clara para el otro Caicedo. Porque vamos a hablar de Sarmiento. Que yo creo que hizo su partido más flojo en mi opinión que ha hecho en la Copa América hasta ahora. Y eso le penalizó bastante el equipo. Tuvo una ocasión en la primera parte que para el Dibu Martínez un 5,5 para Sarmiento. Jugar que me gusta mucho. Pero en este partido la verdad que no me convenció. 5,5 para Sarmiento. Caicedo. Moisés Caicedo. Hizo un primer tiempo descomunal. Descomunal. En la primera parte para mí el mejor jugador del campo. Moisés Caicedo. En la segunda parte es verdad que baja un poquito el nivel. Pero me da para un 8. Para mí fue el mejor de Ecuador junto con Pacho. Un 8 para Moisés Caicedo. Ener Valencia. Que la verdad no ha tenido su Copa América. Es expulsado el primer día. Le cuesta la derrota contra Venezuela. Le cuesta ser segundo al final. Cae contra Argentina. Falla un penal. Tiene el tiempo reglamentario. Es sustituido. Muy flojo lo de Ener Valencia. Un 4. La verdad es que es una Copa América para olvidar de Ener Valencia. Un 4 para Ener Valencia. Y luego ya los suplentes. Kevin Rodríguez que marcó el gol de cabeza. Así que yo creo que solo por ese gol que marca de cabeza Kevin hay que darle una muy buena nota. Le voy a dar un 7,5 para Kevin. Esa pelota que peina de cabeza. Al final Ecuador jugó con un solo delantero. Cuando había partidos que había jugado con dos. Tenía lógicamente miedo a la selección argentina. Minda. Jugador que está en Belgi que me gusta bastante. Luego falla el penalti en la tanda. Eso tiene que bajar bastante la nota. Le hace un parado en el Divo. Un 5,5 para Minda. No más de un 5,5 para Minda. Llevoa. El delantero que participa en el gol. Le voy a dar un 7. Un 7 para Llevoa. Y luego Mena que falla un penalti en la tanda. Y el otro Caicedo, el delantero, pues no le voy a puntuar porque jugaron muy pocos minutos. Aunque es verdad que Mena falla ese penalti en la tanda. Y luego Félix Sánchez que se marcha. Ecuador se marcha de esta Copa América con la sensación de que podía haber hecho bastante más. De que aquel partido con Venezuela, que le remonta a Venezuela, cuando se queda con 10, seguramente fue la clave por la cual Ecuador ya está volviendo a casa. Porque, claro, si hubiera ganado el grupo hubiera jugado con Canadá y yo creo que seguramente hubiera pasado para semifinales. Pero bueno, es una buena selección ecuatoriana. Es una buena selección que está juntando jugadores con mucho vuelo por delante, como Moisés Caicedo, como Kevin, como Alan Minda, por ejemplo. Como una buena generación de centrales. Torres, Pacho, con gente joven como Kendri Páez que está asomando bien. Algún veterano como Domínguez, el portero. Y Félix Sánchez los ha manejado bastante bien. Y yo creo que en este partido hay que recordar que empata. No pierde. Pierde por penaltis, pero empata el partido contra una selección argentina que en teoría tiene que ser muy superior. Le voy a dar un 7 para Félix Sánchez. Para mí, un 7, amigos del Mundo Maldini, para Félix Sánchez. Gran día, futbolero, que tenemos por delante con un montón de vídeos. España-Alemania, Portugal-Francia, luego el partido de Venezuela. Tendréis las notas de los tres partidos, por supuesto, aparte de los postpartidos. Informer, Wisecout, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos más vídeos. Un abrazo, chao, chao, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.